Bueno, estamos en nuestra actividad y seguimos aprendiendo, todos sumando esfuerzos para limpiar nuestra madre tierra del daño que le hemos causado debido a nuestros malos hábitos y también al consumismo que hay de este tipo de empaques, que lamentablemente también luego son tirados sin ningún control, además de sumarse el problema de la falta de tratamiento de aguas que se da constantemente en todos los riachuelos que recién inician o nacen, se convierten en desagües debido a todo lo que es vertido sobre ellos. La verdad que hacemos un llamado a las autoridades porque debemos sumar esfuerzos, tanto ciudadanos como comunidades, como organizaciones preocupadas por el medio ambiente, para que nuestra actitud cambie, tanto la indiferencia hacia este problema como en cuestión de hábitos.